El Coto en el partido está ejecutante de tiro libres, a pesar de que ahora simplemente acomodó la pelota y se fue. Yo dije otra vez al Coto, me sorprendía. Donde hay jugadores, por ejemplo, de la clase del futbolista Gonzalo Bueno para darle, también está Martínez que le pega muy bien y va a ser el encargado de justamente levantar el centro. Estoy hablando de Freddy Martínez, va a caer la pelota por parte del número 18. Va a venir el ex villapanero a central, el español se aferra en el Coto Correa, pero no descuida a Juan Vitalenio, el brasileño que ya tiene un gol de cabeza y mirá si pone el segundo ahora. ¿Por qué no apuesten por Vitalenio, lucha de central? Mete en el centro sobre el primer palo, el Coto, Borba. ¡Gol! ¡Gol! De central español apareció Michael Borba. Era uno de los zagueros, uno de los tres, o Juan, o el Coto, o Michael, que terminó aprovechando el error de fácil para capturar la pelota y mandarla a guardar. Central español gana. Central español mejor en el campeonato. Central español gusta más de la mano de Viera. Central español ahora sí se ilusiona para meterse en la parte de fritoria del campeonato y escapar de los fantasmas de la tabla de abajo. Michael Borba, el gol, a los cuatro minutos, central español, uno a tercero. Un centro que ejecuta de gran manera a Freddy Martínez, que cae en el primer palo, logra peinar Nicolás, el Coto Correa, y cuando peina el zaguero complica a Fassi, que sale despavorido, mete la mano, termina dejando la pelota corta, y el que aparece y fue a buscar esa pelota fue Michael Borba, que solamente tuvo que empujarla con su botín derecho. El arco estaba totalmente libre, el golero totalmente rendido. Y central español, de arranque en el segundo tiempo, le gana uno a cero a Atenas de San Carlos. Sport, ocho, noventa, más, mucho más. Acaba un poco también. También el pelotazo, el largo balón que cae, lucha Jairo Coronel. Ganando y descargándose en el sector derecho, va presionando a Atenas, presiona el Coto. Tocaba en última instancia para mí el jugador de Atenas. El árbitro entiende que fue el Coto. Por lo tanto, será reposición que va a hacer rápidamente el equipo. Carolina jugando otra vez el número 21, estoy hablando de Brian Acosta. Acosta intenta abrir. Balón que le va quedando otra vez a Meneles, Meneles Calabray, a la costa que escapa, engancha, mete el paso adentro, revienta central. Balón que va al pelotazo para que corra ofensiva la torre de Osanche. Le va a ganar la posición a Lala. Increíble cómo se la sacó. Se viene la torre, puesta el segundo, puesta el segundo. El paso al medio, el paso al medio de Torres. No se equivocó. El toca adentro. ¡Gol! 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 De central español Franco Mederos tomó la pelota dentro del área. La alargaba más la torre de Sánchez. Se demoraba una eternidad. Y cuando quiso arrebatar la pelota, se fue como desviada. Lentamente hacia el medio para que ahí aparezca Mederos. Y la manda a guardar el minuto 18. Y central español se florea en el panermo. Ilusionado. Ilusionado en seguir creciendo en el campeonato. Central español 2 a tela de sacarlo 0. Mederos y un gol que se grita en todo panermo. Y de todo el mérito es de Diego La Torre Sánchez que salió de la zona de influencia. Salió de la posición de número 9. Para ganarle en ese mano a mano, en esa pelota de vida. Allí a Franco al ala. Desbordar, ganar en velocidad y a último momento. Cuando vio que no tenía hacia dónde rematar. Que ya no tenía ángulo de tiro. Puntea la pelota. Y el que aparece, que sigue la jugada. Que sigue la corrida de Diego Sánchez. Es Franco Mederos. Con el arco totalmente libre. Con Sebastián Fassi totalmente descolocado. Central español. El saca dos goles de ventaja. Y ahora le gana 2 a 0 a Atenas de San Carlos. Esporte. 8-90 más. Mucho más. Y va por más. Va jugando Atenas de San Carlos por parte de Joaquín Fernández Benítez. Tocando nuevamente para Fabricio Fernández. La va teniendo Fabricio en cara. Va de la punta al medio. Sigue con la pelota al 10. Que juega con Cabanín. Cabanín para Fernández. La pide Brian Acosta por banda derecha. Tocaron para el 21. La tiene Brian. Brian con el centro. Al área. Salta General. Ese cabezazo. ¡Gol! 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 La teras de San Carlos. Usted que el venero desapareció. Suelta del área. El pibe. Solo el segundo paro para cabecear y mandarla a guardar. Lo que necesita Teras es corazón azul grado. Necesita sangre de San Carlos. Que por ahora el resto no lo logra contagiar. Al equipo carolino. Para eso aparecen los de abajo. Para eso aparecen los juveniles. Mereles el gol. Atenas se ilusiona. Se pone a uno. Espectacular el centro de Brian Acosta. Agarra una rosca formidable. Junior Arias el que se lleva la marca. El que se lleva Vital. El que se lleva Borba. Y el que se lleva Alcoto Correa. Y en el segundo palo prácticamente solo. Logra conectar de cabeza a Ezequiel Mereles. Vencer las manos de Javier Irasun. Y darle expectativa para Atenas de San Carlos en este segundo tiempo. Que ahora pierde por un gol. Lo pierde 2 a 1 frente a Central Español. Esporte. 8-90 más. Mucho más. Y Atenas. Corría. Abrito. Termina rechazando el Coto Correa. La pelota se pierde. Afuera. Se irá a tirar. Lo va a hacer rápido. Lo de San Carlos. Jugaron a Central. La está pidiendo por dentro el futbolista número 16. Ahí aparece. Para dominar. Cabalín Cabalín. Jugando de primera para Brian Acosta. Otro centro de Brian. Que va de la punta al medio. Ojo, si le pega a Brian. El remate por parte de Acosta. Bombazo. Gol. 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 La tira de San Carlos. Un verdadero bolazo. Un zapatazo. Otro partido letal para quemar el ángulo. El perro Javier Irasun. Le dije ojo. Si tomaba la pelota Brian Acosta. Un hombre que con confianza puede lograr estas cosas. Y cuando Atenas juega a todo corazón. Porque a veces fútbol le falta. Y en la gran mayoría sí de los partidos. Le ha faltado fútbol. Pero el corazón sigue siendo enorme. Atenas de San Carlos. Se encuentra la igualdad. Fuera de todo pronóstico partido. Que parecía liquidado con un hombre de menos. Atenas pone el empate. Bombazo de gol. De San Carlos. Exclusivo al arco del panervo. Atenas dos centrales. Párese y apláudalo. Qué golazo de Brian Acosta. Toda del número 21 que agarró la pelota. Sobre el sector derecho. Comenzó a recortar hasta que llega prácticamente a la medialuna. Nadie sale a cortarle a un jugador que ya venía mirando el arco para sacar ese derechazo. Derechazo que se clava en el ángulo superior derecho del perro Irasun. Que vuela. Que intenta tapar la pelota. Pero inalcanzable. Por como iba dirigida y por la potencia que llevaba ese remate. Logra empatarlo Atenas de San Carlos. A puro corazón. Ahora se pone dos a dos sobre central español. Esporte. 8.90 más. Mucho más. Aplaudan, aplaudan. Y no dejen de aplaudir. Golazo espectacular por parte de Brian Acosta. Y central va por más porque levanta el centro. Martínez. No lo llegó el Torito Acuña. Le quedó a Morales. El pase para Pancho Duarte. Pase al rebote. Está. Gol. 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 El central español a aparecer. ¿Quién va a aparecer si no ser? Digo Sánchez dentro del área. La torre. La torre salvadora del equipo de Panervo. La torre que desde lejos lo miraba. lo miraba Central Español diciéndole déme la pelota porque yo sé que tengo que hacer en este momento, si en este momento tengo que mandarla a guardar y eso es lo que dice la torre la torre que ha guiado el gol para que Central Español lo gane 3 a 2 y de Parermo da el grito de la victoria ahora sí, veremos lo importante es que Sánchez se encuentre al tanto Central Español 3 Atena de San Carlos dos partidas y pico del Parque Valle Qué importante para un centro delantero estar en posición de gol y mandar la pelota al fondo de la red una muy buena jugada que termina en un pase al segundo palo donde Luis Morales descarga para el número 8, para Pancho Francisco Duarte, que colocaba la pelota sobre el palo derecho de un Sebastián Fassi que vuela, que se manda un atajadón pero en el rebote el que estaba con olfato goleador es Diego Sánchez que le reventó el arco a un guardameta que estaba totalmente rendido y cuando parecía que se caía Central Español otra vez manda la pelota al fondo de la red otra vez se pone por delante en el marcador ahora le gana 3 a 2 Atenas de San Carlos Sport 890 más mucho más